Nuestro cazador de noticias de hoy, felizmente todos los días estamos recibiendo material, no solamente es de Buenos Aires, sino que ha trabajado en la provincia de San Luis y ha calificado a estas imágenes que vamos a ver por lo menos de comprometidas, aunque comprometedoras aparentemente son para las personas que están filmadas. Según nuestro anónimo cazador de noticias, estos señores uniformados y que pertenecen a la policía provincial de San Luis, detienen a los camioneros, los dialogan con ellos y luego los dejan seguir su camino, la ruta 7, tras aparentemente recibir algo de sus conductores y deslizarlo disimuladamente en su bolsillo. ¿Puede ser Coima? ¿De qué piensa? Puede ser, aunque no faltará quien diga que se trata solo de un diálogo cotidiano y amistoso que el señor uniformado cuando entiende su mano, solo lo hace para saludar y que por último mete su mano en el bolsillo de pura costumbre, nada más. En síntesis, estas son las imágenes de nuestro cazador de noticias de hoy que podríamos titular, si usted quiere, corrupción en la ruta 7.